¿Qué es la Gerencia de Estudios Económicos? Nos tratamos de dar información, a veces nos hemos demorado más de la cuenta porque entendemos que hay temores de poder decir las cosas, pero en esa línea, repito, los observatorios que son posiciones Indecopy y el correo son mecanismos para poder canalizar ese temor y lo tenemos claro y estamos trabajando en ello. Y simplemente finalizar con que los gremios privados tomen, como bien he señalado yo, a Indecopy como un aliado. Un aliado y nosotros somos actualmente un aliado del CNC y del MEF y en esa línea hemos tenido a lo largo de estos casi tres años un apoyo que antes no había tenido el Indecopy porque creo que el MEF entendió que el Indecopy contribuye a la competitividad, el Indecopy suma. Y en esa línea hemos realizado varias acciones y vamos a ir trabajando y los invitamos a que se sigan viniendo al Indecopy, puede ser que nos tengan un poco de temor en el tema del consumidor, pero tenemos también otra cara, tenemos ocho caras diferentes, así que pueden acercarse en el tema de barreras para poder trabajar con nosotros y repito, contribuir al tema de la competitividad, facilitar la inversión y con ello el desarrollo de las empresas peruanas y el desarrollo económico del país. ¿No?